...del 20 al 23 de abril, celebramos la Feria del Libro en el Colegio Nuestra Señora de las Montañas. Todo esto está organizado por los niños y niñas de sexto del colegio. La Feria del Colegio Nuestra Señora de las Montañas En estas dos mesas están los libros de infantil. La Feria del Colegio Nuestra Señora de las Montañas Y todo esto es del primer ciclo. Aquí tenemos los libros para tercer y cuarto. Todo esto es del tercer ciclo. La Feria del Colegio Nuestra Señora de las Montañas Y todo esto es del tercer ciclo. La Feria del Colegio Nuestra Señora de las Montañas También tenemos Biblias. Adia y Diccionarios. Un secreto.